Este es el día Este es el día que hizo el Señor Día de alegría, día de alegría y de gozo, y de gozo Este es el día que hizo el Señor Día de alegría y de gozo Este es el día, este es el día que hizo el Señor Sean bienvenidos a esta Eucaristía en que celebramos la resurrección del Señor Gracias a Dios hemos celebrado este trido pascual hermoso Y justamente hemos celebrado la gloriosa resurrección del Señor Y por eso en este 14 de abril vamos a celebrar pues la vida La resurrección de Jesús a través de este sacramento de la Eucaristía Quiero invitarles pues queridos hermanos que nos dispongamos a celebrar la Eucaristía Con ese gozo y con esa alegría de haber celebrado la resurrección del Señor Quiero unir mi oración a todos mis hermanos colombianos Mis hermanos de aquí de Venezuela Para que juntos podamos celebrar con alegría, con entusiasmo este sacramento Quiero también unirme en la oración por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos Especialmente por Narciso García Y por todas las intenciones que hay en su corazón Quiero invitarles pues para que se las pongan a Jesús en el altar Para que ustedes y yo oremos por nuestras necesidades Por eso vamos a invocar la presencia de la Santísima Trinidad Diciendo todos juntos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo Rompiendo las cetaduras de la muerte Estén con ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos, vamos a reconocer pues nuestros pecados Y vamos a pedirle perdón al Dios de la vida Que nos perdone y que nos sane nuestras culpas Y arrepentidos decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad 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 Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra! ¡Gloria a Dios en la tierra! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra! ¡Gloria a Dios en la tierra! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra! ¡Gloria a Dios en la tierra! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra! El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor El día de la resurrección María se había quedado llorando Junto al sepulcro de Jesús Sin dejar de llorar Se asomó al sepulcro Y vio dos ángeles vestidos de blanco Sentados en el lugar donde Había estado el cuerpo de Jesús Uno en la cabecera Y el otro junto a los pies Los ángeles le preguntaron ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó ¿Por qué se han llevado a mi Señor? Y no sé dónde lo habrán puesto Dicho esto, miró hacia atrás Y vio a Jesús de pie Pero no sabía que era Jesús Entonces Él le dijo Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella creyendo que era el jardinero Le respondió Señor, si tú te lo llevaste Dime dónde lo has puesto Jesús le dijo María Ella se volvió y exclamó Raboní Que en hebreo significa maestro Jesús le dijo Déjame ya Porque todavía no he subido al Padre Ve a decir a mis hermanos Subo a mi Padre y su Padre A mi Dios y a su Dios María Magdalena se fue a ver A los discípulos Para decirles Que había visto al Señor Y para darles su mensaje Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno, mis queridos hermanos Yo creo que hemos llegado Al tiempo más hermoso Que tiene la iglesia Que es el tiempo de la Pascua Es el tiempo de celebrar juntos La alegría de la resurrección A mí en particular Me llama mucho la atención Este tiempo litúrgico Porque encontramos todos los episodios Del Evangelio De la resurrección Y de las apariciones Y por eso cada vez que Celebro este tiempo de Pascua Es para encontrarme Ese gozo de los primeros cristianos Es ver cómo Las apariciones iban confirmando La fe de los discípulos A pesar de que Se les hacía difícil Comprender aquel misterio De la resurrección Jesús estaba con ellos Y se echaba a caminar Y hoy Vemos en la primera lectura Del libro de los hechos De los apóstoles El acontecimiento De los discípulos Después de haber encontrado Aquel gran misterio De la resurrección Y son ellos los que promueven Y siguen llevando El mensaje de Dios Y me llama la atención Porque es poderoso El mensaje de los discípulos Después de la resurrección Empiezan a proclamar El querigma Que es la pasión Muerte y resurrección Del Señor Y me llama hoy La atención Porque Aquí Toma la batuta Pedro Cristo Y esto es bonito Porque por medio Del bautismo Es que nosotros Recibimos Esa afiliación Con Dios Por medio del bautismo Y gracias a la experiencia De Jesucristo Nos hacemos hijos Nos hacemos hijos de Dios Por Jesús Somos hijos del Padre Y esto es interesante Porque Aceptar a Jesús Es tener una vida Nueva Caminar en el Espíritu De Jesús Y fíjense que Estos discípulos Lo bonito es que Tocan el corazón De la gente Esperemos que Hoy La predicación De cada uno De los cristianos Siga tocando El corazón De la gente Que nuestro testimonio Nuestra forma De obrar De actuar Y de proclamar La palabra de Dios Sea signo Para que otros Se conviertan Y asuman La fe de Cristo Y si escucharon Con atención Se dieron cuenta Que La predicación Hacía Que muchos De los judíos Y de los paganos Asumieran la fe Y se convirtieran En aquellos tiempos Habían grandes Conversiones En masa Eran muchos Los que Renunciaban Al judaísmo Y se convertían Al cristianismo Dejaban sus Otras religiones Para aceptar El misterio De la resurrección Y de la vida De Jesús Hoy queridos hermanos Que ya llevamos Más de dos mil años Predicando A Jesucristo Y hoy todavía Nos cuesta Convertirnos A nosotros Que hoy Ustedes y yo Podamos arrepentirnos De nuestros pecados Y recibir Y recibir La gloria De la resurrección Recibir a Cristo Para que Podamos juntos Convertirnos A Jesús Ciertamente Todos estamos En gran cantidad Somos bautizados Pero muy pocos Somos los convertidos Que verdaderamente Seguimos Con radicalidad A Cristo En nuestras vidas Somos muy pocos Los que reconocemos Como Hoy María Magdalena Reconoce a Jesús Como maestro Raboní Que quiere decir Ese maestro Que nos Que nos lleva A tener Un verdadero Encuentro Con su Padre Dios Fíjense que El espacio De hoy En el Evangelio La tumba vacía Encontrarnos A María Llorando Porque no encuentra Su maestro Es un espacio Hermoso De ternura Una mujer Que después De haberse arrepentido De su vida Se hizo Completamente Se puso Disponible Al servicio De Dios Fíjense que Esta mujer Se convirtió Antes De la resurrección Y aceptó A Jesús Como su maestro En su corazón Y después De la cruz Siguió estando A los pies Del maestro Una mujer Que vemos Hoy Llorando En ese espacio De la tumba De Jesús Pero Jesús Siempre Tuvo detalles Hermosos Con María Magdalena Una mujer Que fue Reivindicada Y hoy Nuevamente Jesús La pone Como testimonio Que confirma Su fe Y fíjense Que es la Primera De las Apariciones Una de las Apariciones De Jesús Resucitado Y se le apareció A esta mujer Y la usó Como instrumento Para llevar La buena Nueva La buena Noticia A sus discípulos A sus apóstoles Y por eso Queridos hermanos Mujer Que me escuchas Jesús Dios tiene Grandes planes Para ti Sé comunicadora De la palabra De Dios Con tu vida Con tu testimonio Transmite Transmite el amor De Dios Porque Jesús Tiene Grandes Promesas Para ustedes Ustedes son Las elegidas De Dios Después de la Resurrección Creo que Una de las Primeras Apariciones Que Jesús Tiene Después De su Resurrección Se le hace Presente A las mujeres Por eso Mujer Que me Escucha Que me Ves Dispón Tu vida Para comunicar Los grandes Milagros Que el Señor Hace en ti Y ustedes Tienen ese Don De comunicar La resurrección Del Señor Por eso Vamos a orar Para que en medio De este tiempo De Pascua Podamos reconocer Las grandes bendiciones Que el Señor Tiene Para cada uno De nosotros Que no pasemos Esta Pascua Sin reconocer A Jesús En medio De esta Pascua De resurrección Que el Señor Pues nos bendiga En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hermanos Invoquemos a Dios Que resucitó A Jesucristo Entre los muertos Y nos concede También a nosotros Vivir La alegría Pascual Y digamos juntos Danos vida nueva Señor Danos vida nueva Señor Oremos para que la iglesia Renovada con la resurrección De nuestro Señor Transmita Esta alegre noticia Y vaya por todas partes Haciendo el bien Como Jesús Roguemos al Señor Danos vida nueva Señor Oremos por quienes Tienen la responsabilidad De orar por el bien común Por construir la fraternidad Y proteger la paz Para que el triunfo De Jesús Sobre la muerte Nos inspire Y nos inspire Roguemos al Señor Danos vida nueva Señor Oremos por todos aquellos Que dudan de su fe Para que acojan con alegría Los múltiples gestos Que hace Jesús El resucitado de Pascua En su favor Roguemos al Señor Danos vida nueva Señor Oremos por quienes Durante estas festividades Pascuales Han tenido un encuentro Con Cristo Para que su fe No desfallezca Y sepan mantener Encendida esa luz En sus vidas Roguemos al Señor Danos vida nueva Señor Oremos por quienes Están encadenados A los vicios Y adiciones Para que busquen Las realidades de arriba Donde está Cristo Y puedan ser realmente libres Roguemos al Señor Danos vida nueva Señor Quiero orar por todos Nuestros hermanos Que se unen con nosotros En esta Eucaristía A través de nuestro Canal TV Familia Los hermanos de Colombia De Venezuela Para que el Señor Nos abra el entendimiento Y podamos reconocerlo En este tiempo De Pascua Y podamos transmitir El gozo y la alegría De la resurrección Roguemos al Señor Danos vida nueva Señor Oramos también Por todos aquellos Hermanos que están En las casas Para que el Señor Los bendiga Los ilumine Los fortalezca Para que ellos Sean transmisores También de la palabra De Dios Roguemos al Señor Danos vida nueva Señor Señor Jesús Escucha nuestras súplicas Y derrama sobre nosotros La plenitud De tu Espíritu Para que podamos Ser testigos De tu resurrección Tú que vivas y reina Por los siglos De los siglos Amén Junto a María Venimos a ofrecer Pan y vino De amor De amor De amor De amor Con amor venimos a ofrecer lo que somos y queremos hacer. Por eso queremos celebrar con María y harás el milagro, Señor, y harás el milagro otra vez. Y harás el milagro, Señor, y harás el milagro otra vez. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, en tu bondad los dones que te presentamos. Y concédenos tu protección para conservar tu gracia y conseguir la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte. Y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, lleno de sangre, el cielo y la tierra de su gloria. Dios del universo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús. Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo a sus discípulos, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino. Te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y haz que unidos al Papa Francisco, a nuestro arzobispo, el Cardenal Baltasar Porras, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos, que murieron en la paz de Cristo, especialmente por aquellos que han muerto por causa del coronavirus. Los que mueren también hoy a causa de tanta violencia en el mundo. o los que mueren a causa del poder de las injusticias. Y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tus rostros y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, con San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, San Juan Eudes y Santa María, Ufrasia. Y todos los santos te invocamos, Padre, y te glorificamos. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos fieles a la recomendación del Salvador, vamos a proclamar la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos el saludo fraterno de la paz. Portero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te empiezas de nosotros, portero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te empiezas de nosotros, tortero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos, 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 la paz. Hermanos, yo les invito a contemplar el Cordero de Dios. Este es el mismo que ha resucitado porque nos ama. Este es el Cordero de Dios que viene a nosotros para darnos salvación, para darnos vida nueva. Este es el Cordero de Dios que nos invita a buscarle a Él, adorarle a Él. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso a nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía inmaculada, San José, patrón de la iglesia, ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme, como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo. Hasta que muera en tus brazos, quédate, Señor, conmigo. Oremos. Tú que nos has concedido la gracia inmerecida del bautismo, purifica, Señor, y fortalece nuestros corazones, para que podamos alcanzar un día la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, les invitamos para que nos dispongamos para recibir la bendición de Jesús, Eucaristía. Darles las gracias al Dios de la vida por llevar su palabra a través de este canal TV Familia a cada uno de ustedes. Gracias por tener, pues, el servicio de nuestros hermanos que nos colaboran en la parte técnica de este canal. Por ello, les invito para que oremos juntos y el Dios de la vida nos acompañe siempre en su trabajo. A nuestros hermanos que nos están animando a la misa, nos están colaborando también en el servicio de la palabra. Dios les bendiga que el Señor que el Señor les multiplique grandemente a ustedes. Bueno, familia, vamos a disponernos, pues, para recibir la bendición con Jesús, Eucaristía, y hacemos un rato de acción de gracia por todos ustedes, pues, que no pueden comulgar sacramentalmente, pero Jesús quiere entrar a sus corazones. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me lava y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente. Señor Jesús, aquí estamos nuevamente ante tu presencia, adorándote, porque tú estás vivo en medio de nosotros, tú estás vivo en este pedazo de pan, estás vivo en cada Eucaristía que se celebra, tú estás vivo, Señor Jesús, en medio del pueblo que sufre, tú estás vivo, Señor, en cada acontecimiento de nuestra vida. Por eso, Señor Jesús, queremos saciarnos, queremos que nos laves con tu sangre preciosa, Señor. Justamente, en este día martes de la octava de Pascua, queremos experimentar esa alegría de la resurrección, ese gozo de la Pascua Santa, ese gozo de vivir contigo, Señor Jesús. hoy te queremos adorar, reverente, Señor. Hoy te queremos adorar, Señor Jesús, por las grandes cosas que has hecho a nivel de todo el mundo. Te quiero adorar, Señor Jesús, por todos los enfermos que han vencido esta pandemia porque tú has hecho obras grandes en sus vidas. Te quiero dar gracias, Señor Jesús, por la vida de los médicos, de los enfermeros y enfermeras que han cuidado a los pacientes, que han visto morir tanta gente por causa de este virus y que ellos todavía los ha protegido con tu amor. Gracias, Señor Jesús, por su valentía, por el coraje, por la fortaleza en medio de sus cansancios, en medio de aquella tristeza que a lo mejor los ha embargado por ver tantas personas muertas. Bendice la vida de cada uno de ellos, Señor. Tú estás vivo, Señor, Tú estás presente. Te pido, Señor Jesús, que resucites también a esos hermanos que han muerto en diferentes partes del mundo porque Tú eres el Dios de la vida. Llévalos a gozar de Tu presencia, Señor. Hemos celebrado la Pascua que quiere decir ese paso de la muerte a la vida y ese paso lo vencemos contigo, Señor. Ese paso lo logramos cuando te aceptamos a Ti. bendice Señor Jesús a cada nación que hoy sigue luchando contra este virus. Fortalécelo, Señor. Dale la ciencia, dale la sabiduría, dale el coraje, Señor, para que podamos seguir juntos venciendo esta tempestad. Tú eres el Dios de la vida, el Dios que todo lo puede. Por eso clamamos a Ti, Jesús resucitado, que vengas, que vengas a nuestros corazones porque Tú estás vivo y caminas con nosotros. Bendito seas, Señor. Por eso bendícenos con Tu amor y con Tu bendición, Señor. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me lava y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente.